El motivo fue el encuentro entre madre e hijo, menor que la mañana del jueves se habría extraviado cuando salía de su colegio en el barrio Campestre, pero que por fortuna pudo encontrar el camino y reencontrarse con su familia. He agradecido con la Policía Nacional, en especial con mi coronel Andrade y con todo el cuerpo del GAULA y la policía que se pusieron al tanto, la Secretaría de Gobierno, incluso en cabeza de la doctora Francis Álvarez, que apenas se supo la noticia, se pusieron a disposición y se dio, gracias a Dios, con la aparición de mi hijo. Estoy muy agradecido con todo lo que pasó y la eficiencia de la Policía Nacional. Según lo dicho por las autoridades, el pequeño habría tomado una buceta, pero se extravió, siendo llevado por un transportador informal a la estación de policía del sector del Muelle. En principio pensábamos que podría haberse ido acompañado de una mujer con una descripción que nos habían dado, pero afortunadamente supimos dos horas después que el niño solo se montó en un transporte público y al verse extraviado se acercó a las instalaciones de la policía porque es lo único que hasta el momento se le pasó por la cabecita a poder ubicar con facilidad. Entonces el niño es transportado por medio de un transportador público a las instalaciones de la estación de policía Barranca. El oficial agradeció el apoyo de la comunidad que en el momento de conocerse la noticia ayudó a compartir la información para poder encontrarlo. Gracias a eso contamos con mucha solidaridad de los habitantes de Barranca Bermeja. El niño pudo reencontrarse nuevamente con la familia y tener un final feliz.